Hola, hola chicos el día de hoy ya llegamos a Budapest hoy nos fue un viaje largo dos horas y medio más o menos y quiero enseñaros es ahorita justo entramos tenemos no sé unos 10 minutos aquí y miren este departamento bonito un poquito desarreglado aquí todo pero mira ya llegamos rápido porque vamos a ir a comer aquí tienes tu cocinita chiquita tienes tu microondas tienen a mí aquí grabándose mesa excepción que erika me dijo que quiere un sillon así para su casa para nuestra casa y lo más importante aire acondicionado como nos hacía falta un aire acondicionado en este departamento que estuvimos antes en jeviz wow pero el viaje nos fue rápido dos horas y medio ya llegamos acá y lo que me gustó aquí que cuando llegamos había plancha aquí burro para planchar y nos ayudó un montón televisión televisión nueva no viejita y tenemos nuestra cama aquí está bonita bien y a ver quién es esta guardia aquí ¿Aleglándose para ser guapita, no? Sí, para no salir en las fotos todas las arregladas. Es la primera vez que viajo y veo fotos bonitas. Exactamente. Y no ir así con todos los pelos. Sí. Yo, la verdad, solo en cabellos lo que me salgo un poquito más. Maquillarse muy rápido, cinco minutos ya. Miren, aquí hay cosas buenas. Hay lavadora, pero hay un problema, no hay donde secar. Si pones cosas que lavaste, por ejemplo, ahorita aquí, ¿no? Para secarnos, yo puse este, por ejemplo, este burro. Pero si pones aquí secar en este burro, no sé, nosotros tenemos aquí hoy y mañana completo. Entonces, ahorita es como cinco de la tarde y tenemos mañana todo el día estar aquí. No sé si se seca porque tengo todavía ropa para lavar. En el departamento de mamá, ella tenía lavadora y lavamos una vez porque ya estamos diez días ahí en Jeviz, en el lago. Y tenemos ropa para cambiar, ¿no? Para lavar, que ya no pude. Necesitábamos, fuimos a comprar un jabón y entonces los lavé. Pero aquí, no sé, yo creo que no va a secar. Eh, solo mañana, ¿no? No sé. Pero no tienes más ropa de volver a volver a lavar. Sí, porque, ¿sabes? Para mañana, no. Para mañana sí tengo ropa. Sí, tengo. Hoy me puse, miren, me puse este camisa, me puse unos jeans. Ah, ya, ¿qué más necesito? Para mañana también voy a poner... Todo lo que necesito. ¡Ah, sí! No, pero vámonos, nos están esperando. ¿No ahorita? ¡Ah! ¡Amigos! Ya salimos un poquito de paseo. Vamos a ir a pasear un poquito. Estamos en un medio isla que está en Budapest y les dijeron que cuando vas a venir aquí a esta medio isla... Tienes que venir a un parque. No, ¿qué parque? ¡Nah! Te vas a ver un este... ¿cómo se llama? Agua que está así brincando con colores. Una fuente tipo Las Vegas donde brinca el agua. ¡Eh! No tiene nada que ver. Este rato que los dedos sube porque ahí ha ido. Sí. Nos dieron una mapa que estamos siguiendo caminando con esta mapa. Entrábamos al centro comercial, hacemos vueltas por la ciudad. Más o menos ya estamos como dos horas fácil caminando, ¿no? ¿Dos horas? Yo sentí una tardidad. Yo les quiero decir, es una ciudad, si vienes a Budapest, es una ciudad de puro camino. Tú vas a caminar, caminar sin parar horas y horas. Yo también cuando voy a checar cuánto nosotros caminamos hoy en la noche, creo que voy a estar como de wow, no manches. Yo caminé tanto, ¿no? Creo que no había caminado en toda mi vida tanto, ¿no? Exactamente. Ah, yo ahorita entiendo. Ahorita en Budapest son los Juegos Olímpicos de agua, de nataciones. Entonces cuando ahorita nosotros pasamos de este lado, se ve que hay como un evento, un concierto que he hecho para esto, ¿no? Porque es como un lugar céntrico. Pueden ver alrededor de nosotros hay un montón de gente que están caminando, caminando sin pararse, ¿no? ¿Tú qué puedes decir de esta ciudad apenas lo que estás viendo de las primeras notas? No. Mucha gente cuida de su bolsa. Exacto. Pueden tener tenis para caminar. Y ya la comida es relativamente barata. Sí, nos advirtieron que aquí hay que cuidar bien sus bolsas también. Y también nosotros vemos, ¿no? Que hay esos parados así cuando sales del metro, se ven luego, luego. Nosotros vamos con la mochila adelante y yo con la cartera, como les dije a ustedes, yo de muy preocupación tengo mi cartera adelante. Se ven, chicos, se ven ustedes. No es seguro, ¿no? Como en otros países que te paran así con cuchillo, pero te sacan así y ya no le das cuenta. Ahí ya acercaron unas mujeres con mapa y dicen, ay, ¿dónde me puedes decir dónde llegar a esto? Ya se ve de la cara, ¿no? Que no son como turistas. Y yo digo, ven, 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 ¿sabes? Ya no te acercas. Te vieron como estos pingüinos de Madagascar, estos de repente todas me rodearon así. Te rodean. Yo vi dónde salieron estas estas pingüinas. Sí, ya la saco, ¿sabes? No sabemos nada, vamos, vamos ya. Entonces ya hay un concierto aquí bien bonito. Estamos aquí con mi hermana. Ahí con... Sobrinos. Sobrinos mío, exactamente. Y bueno, allá de este lado pueden ver la fuente, vean qué padre se ven. Y vamos acercándose ahí. De colores. Turistas de la primera vez como ustedes estamos paseando por aquí. Ah, y hay unos carritos como en México que pueden ver de estos para pasear. Y hay también bicicletas. ¿Por qué como en México? En México hay estos carritos también. En México hay estas carritas. ¿Cómo crees? Y hay estas. Bicicletas que puedes rentar para pasear, ¿no? Y también hay puestecitos para comprar el... Elote. ¡Ay! Elote, fíjate. Pero claro que no son elotes como hace en México. Es una riqueza. ¡Ay, es obvio! Quiero decir a ustedes que cada día que estamos paseando aquí extraño mucho a México. La verdad. Es que saben, sí. No sé, no me hace así tan... ¿Cómo se llama aquí? Que aceptan la gente bien. No sé, no me hace eso. No, sientes el calor humano mucho. El calor humano mexicano. Pero bueno, estamos tan solo un día aquí. No podemos decir mucho. No, hablando de Jebis también. Cuando los meseros vienen a la mesa, y tú le dices algo y hacen shhh. Así como... Ya no tengo ganas de... Ya. Ya. Y no es de un solo restaurante. Pasamos en dos, tres, cinco restaurantes. Estuvimos. Y todos los restaurantes nos hicieron los meseros así. Así, como que... Y yo digo... ¿Qué quieres? No. Déjame decidir qué vamos a comprar. Vamos a ver esta vieta. Mira, tanta gente aquí viendo el agua. Ay, qué padre. Y todo es agua con colores, ¿sí? Vean, la gente aquí se ve de... ¡Oh! Pai, mira. Agua con colores. Pero no hay en Israel agua con colores. Pero la cámara sí está viendo los colores. Sí. Y sabes que aquí está mucho, mucho, muy fresco. Sí, por el agua. Por el agua. Por el agua. Va a brincar más alto y alto esto. Muy bonito. Sí. Van a poner música. Y todo esto va a brincar con la música encima. Arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando empieza... Nosotros seguro lo vamos a grabar ahorita. Cuando esto va a empezar. Espero que la cámara graba bien. No sé, un poquito... ¿Crees que está limpia? Sí. Sí, ok. Si todos nos vemos, vamos a grabar partes bonitas de Budapet para ustedes. Tenemos aquí solamente dos días. Este día que es como medio día y un día después, mañana. Y yo creo que mañana vamos a rentar un bus para hacer este paseo todo en el bus. Porque hay también en español que puedes escuchar de lo que está pasando. Está bien. No tienes que caminar como hoy. No, chicos. Hoy caminamos bastante. Ya estoy muerto. Sí. Y no es barato aquí. Los precios son dos veces más grandes que en Heavis que estuvimos. Estuvimos en el restaurante y nos pasó así carísimo, ¿no? Sí. Dos veces más grande. Exactamente. Pero estamos bien. Estamos poco a poco. No vamos a gastar con otros pizza y hamburguesas. Bueno. A la dieta. No cada poco. Sí, chicos. Vamos. Ya es noche, noche, noche. Pero miren qué vista tan increíble. Ah, esta tiene miedo de estas arañas aquí. Hay muchas arañas aquí, pero quiero enseñar a ustedes esto. Miren. Wow. Esto se ve increíble. ¿No? Ah. Ah, nosotros también. Bueno, chicos, miren qué vista tan increíble que estamos pasando por aquí. Es uno de los puentes que hay por aquí. Miren. Miren. Quiero que vean esto. Ah. Tienen miedo de las arañas. Miren esta araña. Y está en este. Ah. No. Pues sí. Esa de plano está en... Miren. Les voy a enseñar esta arañita que está aquí chiquita. Wow. Pero no solo esa. Miren esta que está aquí. No mames. Miren estas de ahí. O sea que si se acercan al puente de Budapest tengan cuidado con las arañas. Híjole. Pero mira. Es uno de los puentes y hay este otro puente por aquí que es como... ¿Cómo se llama? Que tiene estas cosas que están brillosas, ¿no? Vamos. Nosotros cuando nos venimos de acá paseamos por este metro que está por aquí y nos costó no mucho, era más económico que venir por ejemplo en taxi. Cuando pasamos este metro nos llevó justo casi a nuestro hotel, un poquito caminada más de 100 metros y ya llegamos a este lugar. La gente parece tranquila pero yo todavía no me siento tan tranquilo aquí. Yo digo que como llegamos aquí y digo de las personas que estoy viendo que parecen tranquilos, ¿no? Caminando. Bien tranquilitas todos. Sí, a la gente le gusta pasear. Imagínate qué bonito y quedarse en tu casa encerrado sin tener una belleza. Pero yo me di cuenta que hay muchos pobres, muchos pobres. En cada lugar que vas están tirados así, bastante, bastante gente tomando y eso. No sé, no me hace sentir como que algo más, más bonito porque no veo normalmente esto en Israel. Pero sí, sí, es diferente. Diferente por la belleza de las casas y estos lugares que tienen. Por ejemplo, miren este edificio. No estoy seguro todavía de qué se trata, pero también como ustedes, yo lo veo por la primera vez. Este edificio. Vamos a investigar de qué se trata. Vamos, mañana vamos a saber de todo. Díganse chicos, yo tengo una duda muy rara aquí. Si ustedes caminan, ustedes pueden ver, y yo exacto vi esto, que todos los cruces, por ejemplo este cruz, ven allá, está chueco. ¿Me diste cuenta de esos cruces que son chuecos? Todos chuecos. ¿Por qué? Miren este chueco, más adelante, si vamos a caminar, también está chueco. Me hace esto muy raro, muy raro. Miren. También esta cruz está chueca. ¿Ves? No es cierto. Es que la cosa cuando salimos de ahí, de este puente. Aquí también, en la foto. ¡Ah! En la foto. En la foto. No ven. Pero está negra, pero la cruz de aquí también está chueca. Está chueca. A ver, que me pasen al diseñador. ¿Qué tipo de rey va a querer si tú está? Gora va a estar con cruz chueca, bien raro para mí esto. Yo creo que hay que investigarse porque es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Porque hay una cruz chueca, miren, una cruz chueca. Mañana tal vez si vamos con un guía en el autobús le podemos preguntar. ¿Qué podemos? ¿Preguntar? Sí. Ya, yo creo que mañana vamos a saber de todo este lugar porque vamos a pasar de todos los lugares con audífonos. Ella va a escuchar el español, yo en ruso, hebreo, ya no sé. ¿Ya en ruso? Ya va a escoger qué idioma, yo creo que ruso es mi idioma materno. Y vamos a ver de qué se trata esta cruz así chueca. Miren, yo ahorita encontré a McDonald's aquí, como saben a nosotros les gusta mucho comer aquí en McDonald's y vamos a pasar ahí a, sí, yo quiero un milkshake algo de McDonald's. ¿Tú comiste helado? ¿Tú comiste ahorita helado? Es cierto. ¿Ya? Yo no comí helado. Bien dragona. Yo no comí helado, comí una paleta de hielo y eso no es helado. Ah, pero es igual. Pero con mucho gusto, si tú me invitas, te acepto tu helado. No, miren a ella. Yo no le puedo decir que no a ninguno que me invite helado. Sí, sí. Ustedes me invitan helado. ¡Gorditos por Europa! Mira, gorditos me suena a manada de nuevo. No sé si te refieres a nosotros o a ti. No, pues yo como por dos. Bueno, está bien. Sí. ¿Qué? Diana, vamos. Diarok. 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 Buenos días, Wazowski. Buenos días. Despertamos el segundo día en Budapest. El último día. Hoy temprano me hice el cabello. Hoy sí. Para que nadie me esté gritando. Ay, miren, todo un día así. Hoy vamos a correr. Ya sabía que hoy despertamos. Vamos a ver. Luego nosotros fuimos. Le dijo, mira, hay un que sí. Hay un que sí y vamos a comer. Porque a él le encanta. Y otro fried chicken. Él quiere decir que quiere. Y muchos no saben qué quiere. Entonces vamos a ver la recepción. Vamos a ver los boletos de estos buses. Y compramos. Y vamos a viajar por todo Budapest. Y ya siguen caminando tanto. A ver cuánto nos cuesta. Ya salimos a caminar en las calles. Y vamos a ir nosotros a encontrar este bus. ¿Dónde sale? Sí. Tiene paradas. Es como en. En México. Nosotros hay paraditas. Donde se va parando. Sí. Tienes 50. Puedes pasar. Tomar fotos como lo que quieras. Y ya te tomas el siguiente. Exactamente. Lo más interesante es que tiene 50 paradas. De unos lugares. 50 lugares así diferentes. Por la ciudad. Y incluye un bote. Que puedes tomar en este. En Dunai. En crucero. Exacto. Y después también puedes agarrar un tour de noche. Queremos un poquito enseñar a ustedes la ciudad. Como se ve alrededor. Todos los edificios se ve como de viejito. De antes ¿no? Sí. ¿Qué te parece este lugar? Dijiste. No se ve igual al centro del Zócalo. Ay mira una comparación. Todos los edificios son así. O sea que yo me siento como si fuera caminando en México. Listo. Las calles para decir que son muy muy limpios no. Porque ves aquí cigarros cerrados y eso. Mucha diferencia que ves. Y montón montón de tiendas. Montón de restaurantes más ¿no? Hay muchas tiendas en cada esquina. Muchos como food, pubs. Como se dice. Donde nomas cervecitas. Cervecitas. Exacto. Y restaurantes turcos. Hay muchas tiendas en cada esquina. Muchos de shawarma. Montón, montón. Yo creo que les gusta mucho. Es que yo creo que es cerca para acá. Muchos vienen a vivir, quedar, abrense un negocio y ya empiezan a hacer esos shawarma aquí. Interesante. Vean cómo se ve la ciudad. Sí. como decir a ustedes no es algo guau que ustedes no habían visto jamás pero lo más interesante no es donde estamos ahorita en este lugar más interesantes más adelante en otras partes de la ciudad que son esos edificios enormes con estos reyes con su cora chueca que tienen más diferentes y hoy vamos a ver seguro hoy vamos a ver un momento que he vuelto a 50 paradas con bus y yo puse crema primera vez a la mañana es que vas de vacaciones cómo vas a regresar blanco como palo no quieres regresar así sí un poquito un poquito hay falta más en el cuerpo todavía estoy blanco como blanca nieve estamos ahorita esperando por el bus de la estación miren cuánta gente parados atrás pero hay como yo pregunte a un chico hay tres compañías diferentes aquí de este bus es nosotros se llama un bus de girafa y qué bueno que yo lo pregunte porque cada bus es diferente entonces vamos a esperar a nuestro bus y decía que pasa cada 15 20 minutos y nosotros como 15 minutos buscamos el lugar donde está hicimos vuelta y vuelta pero ya fácil no es tan difícil encontrar es donde hay mucha gente parada todos ahí ahí si el mayor problema era que no hay números en las calles tú puedes por ejemplo puedes ver qué calle es pero no puedes ver el número aquí dice 25 y no estoy seguro que es el número de la calle algo diferente no para nosotros lo bueno que hay unos mapas de google que yo le lo descargué anteriormente de venir a para acá entonces yo tengo sin conexión toda la mapa completa y eso me ayuda un poquito para saber cómo regresamos a la casa sí si no hay wifi ya está perdido ya está ya está no sé no sé no sé ahora está nuestro mira está llegando nuestro bus tienes tu ticket vamos a entrar aquí hola y encontramos aquí lugar justo al frente esos que están sentados ahí nos ayudaron a dijeron no yo voy a sentar con él y entonces o sea siéntate aquí que padre en la primera línea vamos a por el audífonos y escuchar de qué se trata ingles, german, japanis miren aquí hay como varios idiomas spanish también hay hebreo y yo voy a poner en ruso vámonos hay como música dentro del sudaudífonos imagínate cuánta gente pusieron ya esto millones millones unos así con si tiene amarillo aquí en el ojo en el oído amarillo sale jajaja chica 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 Gracias por ver el video.